El de tu ex te quiere matar El vera me agregó el otro día Y ya vamos jugando como dos años Es que más te dio Con la solicitud Carlos, este era un problema Lo rechacé Lo rechacé Ahí me llegó Jugar Esa loca Esperamos La inicio cabrón Esperemos Estoy en partida No quieren tirar su render Tiren su render Mientras tanto Reinald tu lo tenis Dios reinald Lo tenio no El de Porres No, que es eso Comprate el alto que no se demora nada Generalmente se demoró Un minuto Quien votó que no Hijo de El chaco se llama Colo Colo Champion Dios mío Esto es más importante que la torre ¿Qué más lo tiene para llamar? Voy a llamar al Filip El Filip Pamealo ¿Alguien más? Ah, bueno Yo, el Pipe El Pipe Jugábamos ¿Con quién más jugábamos? Qué rico El Algo El Gali No me acuerdo El Gali El Gali ¿Lo llamo? El Alegrini Pipe El Alegrini ¿Llamo al Gali cabrón o no? Sí, llamo Mierda Pregúntale si están Supreo Culiado de 100 horas Ajá Chúperla ¿Cuánto verá Supreo? Mucho Todo el día Sí Segundo colegio Alfa Ya ¿Cuál estaba? ¿El Pedro Valdía? No Ah, el Molina Ah, no sé qué es eso ¿No lo cachai? No Es como un colegio Oye, ¿por qué está siendo tan usada mi GPU? Qué weas Ah, me apareció la nieve que tenés por culo Me falló todo, me falló todo Me va a matar igual que el lo peor Espera, ¿cuánto estáis usando de tu GPU? Espera al culo ¿GPU? ¿No es eso? El 16% La mía está al 100% ¿Qué está pasando? Me encanta que tú le peguen aquí La mía está al 12% Nada más Y la memoria está en 7% 47% Uy, ¿siempre va bien mi weá? ¿Dónde veía esa weá? Apreta Alt R si querés Más rápido Alt R GPU utilización, ¿te sale? Ojo ¿Damos caro o no? Me va a Terle bien Yo tengo R ¿Cuánto? Puso de GPU 96% Oh, pero weón A ver cabro Voy a reiniciar el PC ¿Qué pasó? Está bien weón Es normal weón Uy, uy, uy Me sacó de la sala ¿Reiniciaste algo? Voy a copiar el 100% Voy a reiniciar el PC Cabro Vuelve al PC Hermano, es demasiado tonto Loco Espéreme cabro El 100% de mi vida He usado todo ese porcentaje De CPU ¿Por qué? ¿Qué tiene de mal Usar el 100%? De hecho ahora me bajó 37 Carlos ¿Está bien la weá? Déjate Se reinició la weá Se está reiniciando sola Está raro weón Ah, dejo que sin el El talado que literalmente está Te estamos esperando a ti Tonto weonado Quédate callado Pero si les dije que no iba a jugar ¿Por qué me esperaría? ¿Qué sacos de weá más grande? Tú se alaba el po weón Tampoco ¿Cómo que tampoco weón? Si no, estamos en partida weón Pero por eso lo estamos esperando Yo dije que voy a comer después Voy a jugar después de comer weón ¿Qué está pasando? A la Netflix Ya Carrasco Tú también Cómpratelo Carrasco Y vení ¿Y con qué PC? Con el que estés jugando Ah, ya con el de mi mamá A ver, vamos a meterle el LOL ¿Qué crees que tenés? Carrasco ¿No? Qué gracia